Muy buenas noches, son Cester y bueno, un miércoles más con una noticia que no nos gustaría dar, ¿verdad compañeros? Que os doy también a vosotros las buenas noches. Buenas noches, Jessi, buenas noches. Buenas noches, Jessica. Muy buenas noches, una noticia que no nos hubiese gustado dar, pero que al final los foguerés hemos votado con mucho criterio, con un 82% de los votos se decidió que no, que no queríamos hogueras en el 2021 y ha sido una decisión que ha sido avalada, foguerés y barraqués, que no se nos olvide, y ha sido una decisión que ha sido avalada por el Ayuntamiento de Alicante y hasta el domingo a las 12 de la noche era cuando se podían dar los resultados de las reuniones de las comisiones. ¿Qué os ha parecido a vosotros, chicos? Bueno, pues yo creo que era, digamos, una muerte anunciada, por así decirlo. Creo que han sido unas reuniones muy duras para todos. Yo, por ejemplo, Jessica y yo podemos hablar con respecto a nuestra comisión. Fue una de las reuniones, yo creo que más serias que se han realizado, por ejemplo, en nuestra foguera. Tuvimos todos los criterios puestos encima de la mesa, contrastamos todos los pros, todos los contras y a raíz de ahí realizamos la votación. Y yo creo que en el 90 y pico por ciento de las comisiones se habrá hecho así. Evidentemente hay sectores que van a resultar afectados, pero bueno, confiemos de que todo poquito a poco salga bien, que todo el mundo abramos nuestra mente, seamos comprensibles y bueno, y tiremos para adelante y el año que viene sí que sí brillemos más que nunca. Claro que sí, además tenemos que recordar, quiero añadir, en base a lo que está diciendo Javi, porque somos de la misma comisión, que valoramos todo, valoramos también el bolsillo de los foguerés, que para nosotros también está siendo un año, año y medio muy duro, en el que todavía hay muchos comisionados que siguen en ERTE, otros han ido a la calle en sus puestos de trabajo, y aunque las cuotas se siguen pagando, se han bajado las cuotas en muchísimas comisiones, porque está siendo muy complicado y aún hay comisionados que no pueden ir al día por este tema, porque no está subida al día de todo, porque seguimos en pandemia. Miguel. No, no, está muy bien todo lo que está diciendo, pero yo, labor del pueblo, de la calle, los que no están en comisiones ni están en todo, que vamos a tranquilizaros un poco, porque una cosa es que se haya decidido que no hay hogueras 2021, pero sí que va a haber actos, y esos actos los vamos a disfrutar aquí en Alcantito y Google y en ciertos sitios cerrados, es decir, que las hogueras siguen, lo que no van a estar es plantaditas, yo hablo para la gente esta que ya sabéis que viene de esas Pinoza, Aspeno, Bélida, Madrid, Luxemburgo y hay agentes varios de Europa, que las hogueras no se plantan, pero sí que van a haber actos, y no vamos a parar, y no vamos a parar porque las hogueras son eternas, ¿verdad chicos? Recordar Miguel que cuando se dice que van a haber actos, porque eso también ha sido un dato polémico, sobre todo en redes sociales, que es donde nosotros pues leemos más, porque no hay hogueras, pero sí que hay elección de la biesa del FOB, porque sí hay pasarela del puerto, porque sí, porque todos estos actos se van a realizar con las medidas oportunas, y es lo que Raúl supongo que también en tu reunión valoraríais, cómo se controla, controla, alguien tiene un altavoz abierto y me estoy escuchando con eco, chicos, y me vuelvo loca, a ver, a ver, ahora sí, ahora sí, supongo que también vosotros Raúl lo valoraríais, y es una pasarela del puerto, va a tener un aforo controlado, con un portero, en el que va a entrar una serie de personas, que no van a poder ser más de 2.000, pero, ¿cómo celebras unas hogueras bajo mínimos, teniendo que tener un guarda de seguridad, controlando las medidas de seguridad, y teniendo en cuenta que las comisiones también han sido muy dañadas en el bolsillo? Yo sobre todo lo que comentamos en mi hoguera fue el que si unas hogueras no se pueden realizar al 100%, el presupuesto de una hoguera al final sí que es el 100%, porque tú a un artista no vas a decir que la vas a pagar el 50%, que yo no me pongo en contra de nadie ni nada, pero sí que es verdad que a la hora de hacer números hay que tener en cuenta que si se van a hacer unas hogueras que no van a ser al 100%, no van a ser al 100% para todos. Incluso hay sectores que van a ser un 0%, porque, por ejemplo, pirotécnicos no van a poder disparar en la plaza de los luceros, solamente supongo que se podría hacer la palmera. Entonces fueron cositas que se debatieron, por ejemplo, en mi hoguera, que sí que es verdad que te hace pensar por qué el no, porque yo soy de los partidarios que entiendo tanto el no como el sí. Yo sí que, bueno, mi opinión en principio era que no, porque mi hoguera al fin y al cabo estamos en el centro y es muy complicado sacar dinero si no tienes unos patrocinadores o si no montas ese racó tanto popular como joven que tenemos nosotros en nuestro distrito. Y entonces sí que es verdad que te planteas por números el no poder plantar porque no puedes pagarle al artista. Entonces llega un momento en que te tienes que plantear y decir, pues no quiero unas hogares en 2021 porque va a llegar el mes de septiembre y de dónde voy a sacar el dinero para pagar el 100% del monumento. Y además añadirle que lo que es nuestro ejercicio empieza en el mes de septiembre. En septiembre tendríamos que hacer la semana grande. En septiembre, si se pueden hacer en septiembre, porque a lo mejor era de septiembre a diciembre las fechas, si no me confundo. Y una vez realizada esa semana de hogueras, volver a comenzar el ejercicio para poder volver a plantar en junio, teniendo en cuenta que ojalá ya estemos todos vacunados, todo vaya mejor y se puedan realizar, no unas hogueras como estamos acostumbrados, pero sí unas hogueras mucho mejores. La verdad es que ha sido una polémica que al final tenía que surgir porque no todo el mundo va a estar contento. En el mundo de la fiesta todo es importante, todo, sobre todo nuestro monumento, que es el eje principal de la fiesta, pero también hay muchas cosas alrededor que hacen que nuestra fiesta esté en la calle, porque también nos comparaban con las fallas, pero es que nuestra fiesta es en la calle y nuestras fechas no son iguales. A los falleros les pilló en marzo, en plena pandemia, con casi todos los monumentos en la calle. Algunos hasta los quemaron. Y sobre todo con las fallas ya construidas y, como tú bien dices, en la calle, con lo cual me imagino que el 70% o el 80% de los pagos de esos monumentos ya estarían efectuados. No es lo mismo que aquí, que tendríamos que empezar de cero a construirlos. Y yo solamente pido, por favor, empatía por parte de todos, que nos pongamos en la posición los unos de los otros. Y como bien estabais diciendo, todos los actos son importantes. Evidentemente, el eje principal de nuestra fiesta es la foguera. Eso no cabe ninguna duda. Pero también hay otros componentes que también son importantes y que también dan de comer a muchos otros gremios. Y eso es importante para todos porque esto es algo que nos perjudica a todos, nos beneficia a todos y nos salpica a todos. Y que vamos a ver que estamos viviendo las secuelas de una pandemia, de una pandemia que todavía existe. Entonces, también es cierto que no nos podemos escandalizar porque un sábado en la calle Castaños esté a tope y luego queramos unas fiestas. Es un poco controversia, pero sobre todo eso, empatía y ver que se tome la decisión que se tome, siempre alguien va a seguir perjudicado. En este caso, por los artistas y otras partes del gremio. Pero bueno, intentaremos, o yo me imagino que Federación hará todo lo posible para subsanarlo lo antes posible conjunto con el ayuntamiento. Claro, imaginaros, si es muy difícil controlar las fiestas que se hacen sin haber una fiesta tan grande como son las hogueras en Alicante, ¿cómo controlar todas esas medidas que nos piden para poder plantar nuestro racó? O sea, ¿cómo controlas la gente que va a venir a ver tu hoguera, la gente que va a ver alrededor? ¿Cómo lo controlas? ¿Cómo lo haces? ¿Pagando un guarda de seguridad cuando nosotros mismos no estamos teniendo los mismos ingresos? La verdad es que es doloroso porque nosotros desde aquí, desde Sonfesta, estamos en el lado de la televisión en el lado del comisionado y nosotros sabéis que durante todo el año hemos apoyado a todos los gremios porque os lo merecéis, porque queríamos que saliesen subvenciones, que saliesen ayudas, pero yo creo que ha sido una decisión dolorosa, pero que había que tomar. Y Jessica, luego también hay que tener en cuenta que yo sinceramente pensaba que con la suspensión de las hogueras, tanto la exposición del Nino como la elección y la proclamación de la belleza del FOC, se iban a anular, porque la que salga nueva belleza del FOC no va a tener su exposición del Nino, porque si vamos a hacer ahora la exposición del Nino de las hogueras del 2022, supongo que en el 2022 no habrán. Entonces, también luego, mirando la figura de la belleza del FOC, tanto Isabel como Subdamas, como Noelia Subdamas, una vez que se despiden en junio, si las fallas se celebran en 2021, en septiembre, no podrán acudir ellas como máximas representantes, sino que la nueva belleza del FOC acudirá dos veces como representante de Alicante. Entonces, yo pienso que una cosa llevaba a la otra, que obviamente estaba todo precipitado y que ya, como hemos visto en redes sociales, ya se está realizando la instalación del escenario y demás, de la elección y de la pasarela también este año, que va a ser en la Plaza de Toros, pero sí que es verdad que yo creo que una cosa iba ligada con la otra y que alguna medida se podría haber tomado. Bueno, y también se votó a la hora de plantar la hoguera oficial del Ayuntamiento, también con menos votos, pero un 60% votó que no, que no tenía sentido, era un sinsentido si no habían hogueras en los barrios, que hubiese una hoguera en la Plaza del Ayuntamiento. Quizás nosotros lo que tratamos también fue, sí, en Navidades se plantó un Belén en la Plaza del Ayuntamiento y recordemos que había un cierre perimetral, ahora no lo tenemos, de momento, no sabemos a partir del 24 de mayo cuáles serán las medidas, pero de momento no hay un cierre perimetral. Miguel, querías hablar. Pues sí, yo quería decir que bueno, que es normal, mira, este año, el año que viene van a ser unas hogueras que, pues mira, tenemos que adaptarnos, como nos dijo Toñi, tenemos que adaptarnos a las nuevas circunstancias, hay preparado, yo sé que ellos están trabajando para darnos lo mejor de lo mejor dentro de lo que se puede, de los cánones y las buenas costumbres, pero no quiero pasar por alto una cosa que la semana pasada nuestra Toñi Martín Zarco Madin nos hizo mucha ilusión. Javi, vamos a ampliar la noticia de que vas a ser presentador de la elección de la Bella del Fog. Cuéntanos, ¿cómo lo llevas? Que quedó poco tiempo la semana pasada. Pues, ¿cómo lo llevo? Pues con muchas tilas en el cuerpo ya, porque hay ahí presión y nervios. Quiero agradecer a todo el mundo que me ha dado la enhorabuena y me ha felicitado por las redes sociales y llamándome por teléfono, porque la verdad que han sido muestras de cariño. Y tampoco os puedo adelantar mucho más, estamos pendientes de una reunión ya con Federación, sí que os puedo adelantar que el traje de mudar me lo está realizando con Shibeneito y que ya he tenido la primera prueba y que creo que va a salir todo genial. Y tampoco os puedo decir mucho manía de adelantar mucho más, porque tampoco... Claro, él quería ampliar y se le ha olvidado ampliar que también hay subvenciones para la exposición del Linode. Miguel quería ampliar, pero poquito a poco, Miguel, poquito a poco, que todavía queda un mes. Yo sigo contando. Claro, claro, es que hay subvenciones que nos hemos quedado hablando de... no hay hogueras, pero sí que van a haber subvenciones, ¿verdad, Raúl? Nosotros decíamos, no las habrá, si las habrá, si las habrá. Claro, sí. Sí, sí que las va a haber. En principio, si no pasa nada, son 600.000 euros lo que están presupuestados para las comisiones y unos 400.000 aproximadamente para el mantenimiento de los monumentos hasta el 2022. Con todo... este comunicado salió después de la anulación de las hogueras del 2021. Así que, en principio, va todo para adelante y esperemos que esas subvenciones lleguen pronto, porque yo creo que tanto las comisiones y los artistas y los demás sectores que estén ligados a nuestra fiesta, ese dinero lo necesitan y cuando antes llegue, antes se puede repartir. Bueno, y apuntar una cosa, porque aquí hay muchos que veis un fiesta y no sois de hogueras y diréis, subvenciones, subvenciones, sí, porque las hogueras se tienen que mantener, porque gracias a que se mantienen las hogueras, gracias a sus comisionados y a estas ayudas que se van a recibir, vosotros para el 2022 vais a tener fiesta, fiesta en la ciudad. Y para quitaros la morriña, pues este viernes se inaugurará la exposición del Ninot. El viernes ya se podrá empezar, a partir del viernes, a visitar la exposición del Ninot y ahí, por lo menos, nos quitaremos el gusanillo del Ninot. Además, una exposición que recupera su lugar habitual, vuelve a ser la lonja, que en el último año tuvo que ser en Séneca y este año vuelve otra vez a la antigua lonja del pescado. Hoy, además, al mediodía, si no me confundo, han empezado a llegar los primeros Ninot por parte de los artistas de hogueras y bueno, ya se han empezado a ver en redes sociales fotos y todo y oye, da ese gusanillo que dices, bueno, mira, por lo menos hay un poquito de esperanza, ahí se ve un poquito de esperanza. Sí, ha sido Pedro Espadero, el artista de la hoguera oficial y bueno, y que también tiene otras hogueras en diferentes categorías, ha sido el encargado de inaugurar esa recepción de Ninots en la lonja del pescado y en breve, pues supongo que esta tarde empezarán a llegar el resto y mañana también tienen todo el día para llegar. Y deseando de que llegue el viernes para hacer esa gran inauguración y el fin de semana las candidatas visitarán durante la mañana, tanto infantiles como adultas respectivamente, la exposición. Y con muchas ganas. Así que un fin de semana lleno cargadito de actos. La verdad es que sí, y es un fin de semana cargadito de actos y Miguel ha dicho, pues como vamos a hablar de la exposición del Ninot y nuestros artistas, algunos han estado un poquito así dolidos, nosotros de Son Festa que sabéis que os queremos muchísimo, ¿qué has dicho Miguel? Voy a hacerles un homenaje. Pues sí, porque yo soy el chico de los homenajes around the world, así que digo, ¿cómo no le voy a hacer yo mi reportaje a todos mis niños artistas foguerers? De aquí de Alicante los que van a plantar una cosa, están todos los que son, pero no son todos los que están, o al revés, algo de eso es, pero va a quedar muy bonito. Así que por todos vosotros artistas que os merecéis este aplauso, os pedimos paciencia, y también va por vosotros este éxito y este pequeño homenaje de Miguelito. Espero que os guste. Que tenemos que tomar la dolorosa decisión de suspender definitivamente las hogueras de 2020. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, Miguel, es paradójico que después de haber dicho no a plantar en hogueras, se les haga un buen homenaje, pero es que es merecido y que ellos sepan que nosotros apoyamos su trabajo y para nosotros es súper, súper importante. Por eso lo que decía Javi es que nos tenemos que entender desde todos los ámbitos de la fiesta, que todos hacemos grande la fiesta de las hogueras, es que es indudable. Ahí estamos. Pues esa publicación rubia, pues esa publicación, pues esa publicación esta semana ha cogido un boom otra vez y se ha vuelto a compartir como 40 veces y ha sido como ¡guau! En plan, en plan, en plan, después de un año la gente sigue con el boom otra vez y después de un año la gente sigue con el boom en foguera, ahora más que nunca, obviamente. Y, además, la decisión no era para nada en contra de ellos ni muchísimo menos, vamos, yo creo que el 100% de las hogueras y barracas no es para ir en contra de los artistas ni muchísimo menos, sino han sido otros factores lo que han llevado segurísimo a tomar esta decisión. Y otros factores, Gibret, va a haber Gibret, Javi, amplía esta noticia porque también hay una subvención para el Gibret en Valenciano, pero esto explica lo mejor que yo seguro que me lío. Pues la Generalitat tenía presupuestado las ayudas para los Gibret, pensando que en un principio que este no iba a ir bien la cosa como pensábamos todos y que iban a haber fiestas, entonces, ya que tenían ese dinero presupuestado para los premios de luz del Valenciano en los Gibret de toda la comunidad, pues se va a hacer. Es un poco controversia porque dices, bueno, aquí en Alicante no tenemos fiestas, pero vamos a hacer Gibret. Pues sí, todas las hogueras que quieran participar, ya tendrán los presidentes, todo el tema de papeleos ahí a mano. Exactamente, y podrán participar y, oye, pues es un dinerito que no nos viene mal. Que, además, ese dinerito luego lo podremos invertir en el monumento. Y si no, siempre para alguna duda, ya sabéis, Federación de Fogueres, que siempre están ahí para resolverlas. Y nuestro compañero Carlos, hoy no ha venido y no ha venido porque está muy trabajador y mañana se va a Fitur, entonces hoy pues ha librado, pero nos dejó el trabajo hecho. Y el trabajo fue que el sábado le dijimos, ¿quién va a inaugurar los primeros actos de nuestras bellezas? Pues Carlitos con Son Festa. Y ¿dónde se fue? Al Marc. A ver cómo se lo pasaban de bien nuestras candidatas infantiles. Empieza la nueva normalidad en el mundo de les Fogueres y desde Son Festa no nos queríamos perder ningún detalle. Por eso nos hemos trasladado hoy aquí hasta el Museo Arqueológico de Alicante para contárselo. Uno de los primeros actos que van a tener las candidatas infantiles tras ese parón que nos produjo la pandemia. Cada vez está más cerca la elección de la belleza del Fogueres de Alicante y nosotros se lo vamos a contar. ¡Vamos a ello! Como decimos, se respira mucha emoción hoy aquí en el Museo Arqueológico de Alicante y estoy con una de las protagonistas de la jornada protagonista colateral y es la presidenta de la Federación de Fogueres de San Joan, Toñi Martín Zarco. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Parece repetitivo, pero vamos a volver a decírtelo. ¿Hay ilusión en el ambiente? Sí, hay muchísima ilusión y gracias a Dios se ve muchísima alegría los ojos de las nenas con una chispa especial que estaban en la puerta hablando con las compañeras y comentando que se había vuelto a poner en marcha el tema y la verdad es que las veías muy ilusionadas y eso te da una energía tremenda, la verdad que sí. Y aunque ya lo anunciasteis la semana pasada y a lo largo de estos días, lo hemos hablado incluso en el programa de Son Festa, ya contamos los días y ya cada día es un paso más cerca a esa elección de la belleza del Fog de Alacant. Pues sí, estamos viendo a ver qué van pasando los días, en este caso los tiempos son diferentes, pero no por ello no deja de ser ilusionante. Y vas viendo que poco a poco vamos poniéndonos en marcha, cumpliendo objetivos y que llegara al destino de que tengamos ya nuevas representantes que, pobrecitas, que ya era hora después de un año y pico que se pusieran en marcha. Pues no te vamos a robar más tiempo, Toño, y te vamos a dejar seguir disfrutando de este día y nosotros vamos a seguir buscando protagonistas, como siempre decimos. Y papel fundamental tienen el jurado, que también han descansado a lo largo de este año, pero vuelven a la actividad con más ganas que nunca, pero qué mejor que contárnoslos que ellas. Muy buenos días, chicas, ¿cómo estáis? Hola, muy buenos días. Pues la verdad es que súper nerviosas, yo creo, pero muy contentas y con muchísimas ganas de empezar ya a hablar un poco con ellas, a ver cómo se sienten, cómo están, y pues nada, con mucha ilusión. ¿Cómo habéis visto a las niñas en esta vuelta a la nueva normalidad que estamos diciendo a lo largo del Día del Mundo de las Hogueras? Bueno, yo creo que vienen todas con mucha ilusión, con muchas ganas, igual que nosotros, y creo que tienen muchísimas ganas de contarnos cosas, de hablar con nosotros y ponernos en contacto de nuevo, que es lo que nos apetece a todos. Y además, ¿habéis tenido más tiempo de lo normal? ¿Lo habéis aprovechado para pensar, para seguir conociéndolos, aunque sea de una manera diferente? Yo creo que sí, en parte todos hemos hecho un parón en todo esto, pero siempre hemos sido conscientes de que esto estaba aquí y de que, pues, al final iba a venir todo y nada, pues ahora mismo estamos en ello y con muchas ganas. Pues vamos a seguir nosotros hablando con más miembros del jurado para que nos cuenten cómo es esta nueva vuelta a conocer o reconocer a las candidatas al título de Belleza del Fog de Alacán Infantil. Y me encuentro muy bien acompañado como uno más del jurado entre el presidente y la secretaria y vamos a empezar ya a preguntarles qué están haciendo hoy aquí, porque nosotros ya tenemos curiosidad. ¿Cuál es la primera actividad que se ha programado? Pues comenzamos con la visita al Barca al Museo Arqueológico Provincial. Vamos a visitar las salas con las niñas, van a recibir explicaciones de los guías y yo creo que va a ser una mañana, una jornada muy interesante para ellas. Y a partir de ahora, ¿qué más vais a poder hacer con las candidatas? Pues nada, a partir de ahora tenemos la gran suerte de que vamos a poder comenzar a tener más actos, más actividades con ellas, que la verdad es que teníamos muchísimas ganas porque es volver a retomar todo lo que teníamos desde hace más de un año y pico, así que nada, con mucha ilusión, con muchas ganas de volver a estar con ellas y de volver a tener relación con ellas. Y si hablábamos de protagonistas, no podemos olvidarnos de ellas, las auténticas protagonistas, las candidatas al título de belleza del FOC de Alacán Infantil, en este caso, y tenemos a tres de las candidatas aquí justo. ¿Cómo estáis? ¿Estáis nerviosas? ¿Cómo está siendo esta vuelta? Pues muy bien, ya que al menos podemos juntarnos con las mascarillas y la verdad que yo a disfrutarla a tope. ¿Os está gustando reencontraros con las candidatas y además imagino que muchas amigas? Sí, porque ha sido mucho tiempo sin vernos y las nuevas amistades se han vuelto a ver. ¿Tenéis ganas ya de la elección de la belleza del FOC? Sí, mucha ilusión. ¿Qué es lo que más ilusión os hace? Pues estar todas juntas y poder volvernos a ver. Y seguimos, seguimos, no paramos con más candidatas para saber cómo se encuentran. ¿Cómo estáis hoy? Pues muy nerviosas, pero a la vez muy emocionadas porque ya empieza todo. ¿Ganas de la pasarela? Muchísimas. ¿Y de la elección? ¡Guau, aún más! ¿Cuál es el acto que más ilusión te hace? A mí, honestamente, la plaza de toros y todo eso porque me encanta, o sea, es algo que sí que me encanta. Recordemos que faltan escasas semanas para vivir ese momento mágico, el momento de la plaza de toros donde siete niñas y siete mujeres se convertirán en bellezas del FOC de Alacán y dames de honor de las bellezas del FOC. Y nosotros nos despedimos, lo hacemos hasta el siguiente acto porque esto ya ha empezado, así que calienten motores que empezamos de verdad, ya lo sabéis, son festa. ¡No falles! Bueno, 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 y lo que está claro es que todos tenemos mucha ilusión. Eso es. Y que, oye, qué alegría poderlas ver de nuevo disfrutar de sus actos con el jurado y de sus actos de candidatas que ya les tocaba a las pobres también. Y lo que se decía mucho, Miguel, que están grandes, pero que, lo que se ha nombrado mucho, que no se pierda la ilusión, que da lo mismo, que los niños crecen, da igual. Pues claro. Es algo normal. Los que no crecemos somos nosotros, que vamos para abajo, pero ellas son de la iglesia. Sí, pero tú estás espectacular. No sé qué te estás haciendo, hija mía, pero de tu semana tras semana me dejas anodado, me dan ganas de hacer metero. Pues, que llega el verano, entonces hay que... Sí, sí. Yo creo que tienes al Serkan más seco. Y luego también, Jessica, se ha visto mucho la ilusión del jurado, que yo pensaba que iban a estar un poquito más cabizbajos, un poco más a la expectativa de cómo se iban a encontrar con las candidatas, pero al revés. Se les ve con muchísima ilusión, con muchísimas ganas de trabajar, con muchísimas ganas de conocer... Bueno, reconocer, porque ya ahora, después de un año y medio, ha pasado un poquito de tiempo. Pero bueno, que al fin y al cabo se ve cómo la ilusión no se ha perdido y que siguen al pie de cañón y con muchísimas ganas de que llegue el día de la elección y de conocer a la nueva belleza del FOG y a su tamaño de honor. Bueno, nosotros vamos a estar desde SonFesta siguiéndonos a todos sitios donde podamos, porque sabéis que ahora con todas las medidas vamos un poquito locos, vamos muy locos. Pero vamos a seguir hablándolo después, porque ahora nos vamos a ir a publicidad y vosotros tres muchachos no os vayáis porque la segunda parte también viene muy cargadita. Ya sabéis que venimos en unos minutitos. ¡Gracias!